Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir tefa y bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete. Ahora sí chicos, ya llegamos a la última parte de esta gran serie. Yo soy Frankie, o sea, la segunda y la tercera. La segunda temporada, pero la segunda parte que vendría a ser la tercera. Me ha sorprendido mucho ver cómo han cambiado las grabaciones desde 2016 hasta 2019, que fue Club 57, hay un gran cambio. Hasta imagen, resolución, sonido, todo lo que tiene que ver con la producción y el post. Así que nos vamos superando y vamos avanzando. En esta serie aparecen actores que ya hemos visto antes, que son parte de Nickelodeon. Y mejor no voy a decir más y vamos con la última parte de Yo soy Frankie. Suscríbete. La historia continúa, recuerden que Frankie y Christian estaban en la misma situación como se conocieron. Y él en desesperación porque lo recuerde la besa, lo que causa un cortocircuito. Sofía la arregla y decide que es mejor que Frankie recupere su memoria poco a poco, porque el beso que tuvo con Christian la descuadró, porque él también es parte de sus recuerdos. La nueva androide la mandaron del futuro un tal Dominus, que quiere dominar el mundo. Y su misión es separar a Frankie de Christian. Ella engaña a Frankie haciéndole creer que está perdida y que no recuerda nada. Y Frankie, muy buena gente, la lleva a su casa. Y todos la hacen llamar Luz. Obvio todo el mundo sabe que es un androide. Se van a la cafetería y Tamara le engaña que eran mejores amigas y que Mariano es su novio. Y Frankie abraza a Mariano frente a Christian. Igual después les dicen que no es y le aclaran todo. Luego, en un programa de televisión donde Christian está hablando de su amor por un androide, Luz lo besa. Y es donde Sofía empieza a sospechar de ella. Como Luz había dicho que tenía un desperfecto en los ojos, Sofía trata de arreglarla, pero ella la hipnotiza. Es donde notamos que Sofía es la que construyó a Dominus. Cuando Sofía vuelve de la hipnosis, Luz le engaña que ya la reparó. Pero Sofía no recuerda nada. A tanta insistencia de Sofía y su desconfianza, Luz le inventa que es un androide espía y no puede decir nada porque se destruye. A todo esto, Frankie vuelve a tener una cita con Christian. Pero él se aburre con ella. Ya que no le gusta hacer nada, ni ver fútbol, ni comer. O sea, no puede. Pero ya había salido con Luz antes y Luz le parecía más divertida. Lo que pasa es que Luz lee como que mentes y estudió todo lo que le gusta a Christian. Está súper viva. Por fin, Paul consigue el backup de sus recuerdos de Frankie, el que tenía la Cassandra esa. Pero era de otro androide y la Frankie empieza a hacer desmadres. Hasta le gusta hacer cupcakes y queques y tortas. Luego, Frankie vuelve con Christian. Pero Luz se pone triste. Empieza a autodestruirse. Pero todo era un show como la Rosa de Guadalupe. Ella al final acepta que no le gusta a Christian, que todo lo hizo para separarlos. Porque supuestamente no la quería perder a Frankie como amiga. Ellos los quieren separar para que en un futuro no existan las parejas de androides con humanos. Entonces no se junten, no se casen, ni nada. Como Clara no confía en Luz, coge un brazalete con el que se comunica con Dominus. Y se teletransporta al pasado. Luego también se lleva a Frankie al pasado y conocen a su mamá. Cambian un poco el pasado porque no hacen que su mamá y su papá se conozcan o se casen, ni nada. Entonces Clara empieza a desaparecer. Pero todo lo arregla con una canción. Y sus papás ya se enamoran de nuevo. Luz está enojada con Domino o Dominus, como le quieras decir. Porque no quiere decirle quién es su creador y él le hace pensar que es él. Y encima se consigue un Christian androide. Frankie descubre que ese Christian es un androide. Y este se hace novio de Tamara. Al final lo regresaron al futuro por pasado. Frankie por fin recupera la memoria y confiesa que quiere ser una científica como su mamá Sofía. Ella en el 2034 creará un androide llamado Sofía. Pero Dominus la va a secuestrar. Entonces Luz es la hija de Frankie. No me lo esperaba. Luz está molesta con Dominus porque siempre le miente acerca de su creador y le para dando pistas falsas. Y convence a Sofía que no crea a Dominus porque sabemos que Sofía es la creadora, ¿no? Pues es tan perfecto que se puede tornar hasta malvado y conquistar el mundo. ¿Quién lo diría? Pues Dominus empieza a desaparecer en el futuro. Pero Luz también, así que vuelve a hablar con Sofía para que crea a Dominus. Luz lleva a Frankie con Dominus. Y él le dice que para salvar el planeta tiene que alejarse de Christian. En principio Frankie acepta, porque es buena. Luego se da cuenta que le están mintiendo. Pero la Frankie del futuro llega a rescatarla. Regresa a su tiempo, pero solo por un momento porque luego vuelve al futuro. Y se encuentra con la Frankie grande, donde le revela que ella creó a Luz. Por otro lado, Dominus le pide a Luz que elimine a Frankie del pasado. Y le inventa toda una historia diciéndole que Frankie fue la que destruyó a su creador y tanta cosa. Pero Frankie del pasado y Frankie del futuro, las dos Frankie ya estaban conmoviendo sus intenciones de Dominus. Luz y Frankie regresan al pasado. Y pues Luz trata de eliminar a Frankie. Y le confiesa que es su creadora. Al principio ella no le cree, pero Frankie le entrega la memoria que Dominus le robó. Y se perdonan. Todas juntas deciden vencer a Dominus. Y él también las amenaza con destruirlas. Dominus las va a buscar al pasado. Y duerme a Chris. Ahora Sofía y Frankie están en peligro. Las lleva al futuro y las secuestra. No le basta con eso y también secuestra a Andrés. Que ahora ya es novio de Tamara. Luego, Dominus como que se aloca y los traslada otra vez al 2016. Y la Frankie grande también se va para el 2016 para salvarlos. Pero Dominus empieza por destruir el corazón de Frankie. Lo destruye en serio. Pero sus amigos van al rescate. Aunque también quedan atrapados los pobres. Y no saben, todo este desmadre que armó este señor de azul. Fue porque le rompieron el corazón también a él. ¿Y quién creen que fue? La Cassandra. Ella le metió un virus como de maldad. Y ahora él no tiene corazón. Y por eso Dominus le destruye el corazón a Frankie. Y ahora Frankie es malvada. Pero todo era una mentira. Así que calmen. Frankie estaba fingiendo. Demasiada buena actriz. Ella empieza a decirle sus sentimientos. Y como que al pitufo este lo debilita. Y le empiezan a fluir sus sentimientos. Y él mismo acaba con la pelea. Y ya saben, todos se abrazan. Todos se quieren. Dominus y Sofía regresan al futuro. Pero Sofía regresa al pasado con la misión de borrarle la memoria a todos estos chicos en el 2016. Pero antes se gradúan. Tienen su ceremonia. Y que comience la fiesta. Andrés y Tamara siguen juntos. Los papás de Frankie están muy orgullosos de ella. Clara casi se besa con su novio. Casi. Frankie y Christian siguen más felices que nunca. Y por último. Sofía, Luz, Sofía, Luz. Cumple con la misión. Y le borra los recuerdos a todos. Y así se despide. En el 2035. Sofía acaba con los viajes en el tiempo. Pero lo que no sabe. Es que ella se va a convertir en Amelia. Y va a ir a 1903. Es lo que no sabe. Pero nosotros ya lo sabemos. Y en el 2016. Frankie de nuevo tiene corazón. Y todos son felices. Y con un futuro prometedor. Sí, porque los chicos todos eligieron una buena carrera. Y esta fue la última parte de la serie. Yo soy Frankie. Espero les haya gustado. Y si es así, denle like. Y suscríbanse en el botón rojo que está ahí abajo. Así nos será parte del club de los sapos. No se olviden que tengo un video anterior acerca de las series. O donde puedes ver tus series favoritas. Y tengo páginas que te vas a quedar con la boca abierta. Lo voy a dejar por aquí. Así que anda a verla. Llega el momento de los saluditos. Un saludo para Juan Campeón. Me saludas a mí y a mi hermana Astrid Tefa. Somos fans tuyos. Llamamos Yo Soy Frankie. Te pregunto. ¿Dónde puedo ver los capítulos completos de Yo Soy Frankie? Porque solo lo veo en Argentina. Tienes que ver mi video anterior. Pero si estás en el video anterior. Y dice dónde ver. Hay una página de YouTube donde puedes ir a verlo. Un saludo también para Araceli Estrellita. Dice mi cumpleaños es el 30 de julio. Feliz cumpleaños adelantado. Faltan dos citas nomás. Y en mi país ese día de mi cumpleaños será el día de la amistad. Saludo. Me llamo Araceli. Cuídate. Muchas gracias Araceli. Que la pases linda en tu cumpleaños. Con precaución porque todavía estamos en cuarentena en algunos países. Un saludo también para Santi Candia. Hola Tefa. Un saludo también para Juan Manuel. Dice que nos da una extensión para que nos saltemos las publicidades de las páginas. Gracias. Y por último un saludo para Dos Tontos. Me encantan tus videos también y te sigo en Te Resumo el Chisme. Gracias por seguirme en mis dos canales. Ustedes también me siguen en mi otro canal. Vayan a seguirme porque está muy interesante. La cosa se pone ticante en el otro lado. No se olviden que tengo también redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok. Que lo voy a dejar aquí abajo para que vayan a seguir con su video en un click. Y ya está. No les pido más. Y conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Bye.